Mami, Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue fecha cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctor Me he llorado en joderme Es el bien Que tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca Se dañe el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado Porque tiene un doctorado Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca Para abajo La lleve el diablo Ahí está sonando Una guitarra De bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Se la lleve el diablo Para abajo Lo voy a su regalo Aaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 ¡Gracias!